Hoy, cada show es la primera oportunidad a mostrar quién sabe. Yo soy de unos simples pibes que apostaron a la música y fueron formando una familia. Hoy, señor Buceta, nosotros también llevaron nuestra bandera de concesión y hacer que diferentes provincias de Acamienzo conozcan también nuestra ciudad. Que el mundo también sepa que en una provincia existe una ciudad llamada Concepción del Uruguay, con muy buena gente también, nos llevó a expulsarnos también a ser orgullosos en decir de dónde somos y de dónde vinimos. Y nada, agradecer a la ciudad que nos reconoce esto, que también es muy importante para nosotros, o para mí, por lo nada, o hablo de parte de todos también, que viniendo del polvo, Dios nos levantó y nos dio bendiciones nuevas. Y es increíble. Es un logro fundamental para mí, para los chicos de la banda, que la ciudad nos reconozca, entre comillas, nuestro trabajo, que mucho esfuerzo y amor le ponemos. Bueno, hace poco salió la noticia de que son la banda más escuchada en el país. ¿Qué sensaciones te deja eso? Me dan la sensación de que quiero ser la banda más escuchada en el mundo. Bueno, acá te trajimos un regalo. Mirá, para que vos, viste que solés a veces dar un mensaje, dar un mensaje a un niño, a un EMA, del año 2001. Yo estuve ahí también, contad si querés a la gente de qué se trata. Ahora vamos a hacer la foto. Yo también estuve ahí, el año 2001, en los saqueos en Concepción del Uruguay. Yo andaba por ahí, y ahí en la foto, el EMA, con otra melena, con la... ¿Te faltaba la 10, la camiseta del Mager porque ya estaba? Claro, sí. Si tenés que darle un mensaje a ese nene, decirle, mirá a EMA, a pasar esto. ¿Qué le diría a ese niño que está ahí mirando? Vaya a saber qué cosa, en medio de la gente. Y en lo que le diría, le diría tantas cosas, pero... que eligió lo que eligió y que no se arrepienta. Que fue parte de lo que lo forjó hoy. Solo eso. Bueno, EMA, felicitaciones y muchas gracias, querido, por todo, por cómo representás a nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Bueno... Así pasaba... Emanuel Noir, cantante, líder de Qué Personajes, por Canal web Litoral. Debo dejar y enfrentar la verdad. Mamá... No quiero por ella. Y tal vez no haber nacido, sería mi amor. Noir... 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 Gracias por ver el video.